En el rubro Resto, primer premio a la excelencia empresaria 2018 para Sumatra, tierra de exquisiteses. Sumatra, tierra de exquisiteses es el lugar para disfrutar los mejores sabores de Santa Fe. Promociones de menúes válidos los domingos por la noche en los viernes al mediodía. Por eso para Sumatra, felicitaciones. Muchas gracias. 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 Gracias.